Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Yo es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Yo es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Te seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella, suave Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Yo es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Te seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella, yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Yo es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cartera Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Go real, madre, me deje, eh, que lo yo sí que tenga, que baby, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh, María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella I've been a bad girl, I know I am, and I'm so hot, I need a feel I don't wanna boy, I need a man Click, clack, bada bing, bada boom, 문을 박, charme, 모든 날, bada boom QuJohn했어 노력 안 해도 많은 남자들의 Thinkiq가 팡팡 팡팡 팡팡, bada bada, 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 bada bada 지금 날 위해 축배를 짠, 짠, 짠 네 손에 Butterfle or Henni, 네가 말로 만든 건 기가 나야, géna Chocunan búl, bícto, nalga pago, doné Black to the pink, odio, sozun, tífbjöré Oh yes, chóta bólam, we're gonna wanna dance Like tararararán, tararararán, búl 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 Chóa, mi púni기가 chóa Chóa, nán chíum, níga chóa Oh my heart, tonight, how's it? Oni, bám, nói, chum, chú, gó, shíme Boom ba, ya 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 boom ba ya 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 boom ba ya 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 boom ba, ya 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 Boom boom ba, boom boom ba, oh ba Ya 2 Chuyó ya eso Núñe sin miedo Mejor que la gente no tiene la cabeza Kautenzo Más el pelo Cuando está listo Mira 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 mi Chumo! La luz De me despo Mi amor Es hermoso Mira en la luz ¿Qué mira? Baby vamos a ver Tara-da-da-da Tara-da-da-da Co beschäft ¡Gracias! ¡Gracias!